8 Bienvenidos, un día más, a nuestro espacio 8TV Recuerdos. Hoy tenemos a dos invitados, dos invitados importantes en nuestra ciudad, dos personas muy conocidas, Bernardo Neto Aleu y Eduardo Amaya Benítez. Los vamos a ir recordando en muchas de sus facetas, pero la más importante yo creo que es la que a ellos le han encantado siempre, como es la música. Bernardo con su guitarra, Eduardo también haciendo sus pinitos y colaborando además con que Chiclana engrandeciera con el tema flamenco, sobre todo con la peña, la peña flamenca chilana negra. Pero Bernardo y Eduardo me van a permitir, con vuestro permiso, que yo recuerdo también una persona que vosotros queríais y queréis mucho, yo también, como es Manuel Piñero de Alema. El flamenco no fue la pasión de su vida, sino fue la vida misma de Manuel, Manolito Piñero. Por eso el mundo flamenco no olvida a quien tuvo siempre el flamenco presente hasta su último día. No solo amó el flamenco, sino que lo amó con eficacia, ayudando a su concreción en espectáculos como coordinador de eventos, como conferenciante recurrente del tema en diversos ámbitos, como presidente que lo fue de la peña flamenca chilana negra, o a título particular también empresario. Aprovechando que tanto a Bernardo como a Eduardo les unían una grandísima amistad, comenzamos este programa recordándolo. Así que va por usted, don Manuel. Y ahora sí, Bernardo, guitarrista. Qué grande es la palabra y qué grande es hacer hablar a una guitarra. La guitarra, para empezar, yo diría que tiene dos facetas para mí. Dos facetas. Una es tocar para cantar, que es lo que humildemente he hecho yo. Toca para cantar y otra para escuchar, que es diferente, porque se rodea que tocadores que saben tocar muy bien la guitarra, cuando se le pone un cantado delante, pues no da pie, como se suele decir, no da pie con bola. Entonces, yo particularmente tengo en mi conocimiento de que lo primero que tiene que hacer un aficionado de la guitarra, que toque para cantar, lo primero que tiene que hacer es ajustarle el canto. Es vital. vital para que tú puedas desarrollar tu afición como tocado para cantar. Tienes que conocer los palos, que son muy diversos, como ya sabemos, y entonces, eso. Y ayudar al cantador, porque hay veces... Eso es. Cuando se rodea hay que ayudar al cantador. En los tonos, sobre todo en los tonos. En los tonos. Porque se rodea que hay cantadores que la guitarra no... Se acobarda cuando le vas a acompañar a la guitarra y hay que decirle, tú cantas como si tú no tuvieras guitarra. Entonces, ya el aficionado, en este caso, como me pasa a mí, con un aparato que tiene la guitarra, que se le llaman cejillas, se le va buscando los tonos de su voz. Y ya canta como si nada. Como lo sabe. Eduardo, que también es empresario, como hemos dicho, muy aficionado, por supuesto, al mundo del cante. E incluso también, Eduardo, se cantiñea a Cezupinito, ¿no, Eduardo? Cuando está, cuando está Agustito. Cuando él está Agustito. Eduardo, Eduardo es una gran persona, es amigo de hace muchísimos años, dispuesto a ayudar, dispuesto a todo, ¿verdad? Al flamenco siempre dispuesto a ayudar. De hecho, siempre ha sido socio, fundador de la primera peña que se constituyó en Chiclana, en la calle San Cayetano. Yo tuve que dar el carnet mío de entidad para Arpele, el difunto Arpele, un hombre que vendía lotería últimamente, porque para el gobierno civil, y eso fue en los años 60 y 67, 67 o 68, por ahí, más o menos, fue cuando se constituyó la peña, en San Cayetano, peña flamenca, curro malena. Así fue. Peña flamenca, chicanera, curro malena. Peña flamenca, chicanera, curro malena. Y lo de curro malena. Eso vino a través del promotor, porque hay que decir que el promotor de todo eso fue... Antonio. Fue... Guillermo, no, Agustín Benito. Agustín Benito. Conocido por el platero, o el relojero. Tenía... Y ese paraba allí en la barbería, cuando paramos nosotros, y de allí surgió la idea de formalizar una peña, porque... Y la idea de la peña salió en la barbería, en la barbería de Miguel. Y dicho sea de paso, antiguamente a las peluquerías se la llamaban barbería. Ese tema quizá no lo sepa mucha gente, pero se la llamaban barbería. Hoy son peluquerías. Me parece que quiere decir lo mismo, pero antes le decía barbería. Y yo meto una cosa. Hablando de las barberías, hablando de Miguel Pérez, él también le gustaba la sonanta. Hombre, era un buen aficionado. Un buen aficionado. Un buen aficionado, Miguel, sí. Y entonces, en las barberías, se cantaban, o sea... Se cantaban, se cantaban. Y se bailaban. Y se bailaban. Y yo, hombre... ¿Qué recordáis vosotros de...? Y se bebían. Y se bebían. Yo recuerdo que yo, la novia, la novia, la mayoría de las veces se quedaba sin haberla porque, claro, como fuéramos allí a la barbería, allí ya se enganchaba uno de tal manera que se iba a la hora y no iba a ver a la novia. Porque allí paraba una serie de aficionados y de artistas que fueron artistas, como le pasó a Camarón, a San Capino, y una serie de aficionados aquí muy buenos de Silvana, como fue Paco el Cordobés, que era Francisco Pérez Herrera, Alfonso el Niño de Medina, Manuel Torre, en fin, una serie de aficionados que paraban allí. Y Miguel, como era tan buena persona, Miguel Blanero, Miguel Pérez, como era tan buena persona, pues le daba sitio a todo el mundo. Y tenía, parecía que tenía cola porque muchas veces entraba la gente y yo, tiene mucho, mucho, no, 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 no tengo a nadie. Estos son aficionados, porque se creía que lo que estaban allí eran para pelarse o para peitarse. Porque Miguel le daba cuelo a todo el mundo, le daba sitio. Era un tío maravilloso, maravilloso. Incluso, bueno, como tú bien habéis dicho, un personaje importante, ¿no? Camarón era un hombre. Sí, pero hombre, fíjate, lo que yo creo que iba a hacer, la revolución del flamenco. Del flamenco. La revolución. Y sin embargo, él paraba allí. Codijaba allí, y raccabino. Y raccabino, y pan seco, cuando venía por Silvana. Incluso me dijeron que una vez también Paco decía... Esto habla, yo no lo vi nunca, yo no lo vi nunca allí en la barbería a Paco Lucía. Pero vamos, no me extrañe, porque Paco estaba muy relacionado con Camarón, y no me extrañe que se llegara en algún momento. Allí se arreglaba todo, ¿no, Eduardo? ¿Dónde? En las barberías. Ah, muchas cosas. Allí se arreglaban muchos tratos y muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Que después, a lo mejor, no salía, como se dijo, de allí, pero es verdad. Sobre todo del flamenco, lo de Miguel era una especialidad. Era popular. Miguel Pérez era una especialidad en Chiclana, la cosa del flamenco, y por allí parábamos todos los aficionados. Eso es. Y allí íbamos a las tertulias. Se habla de Miguel Pérez, en que no hace esta aclaración, se habla de Miguel Pérez, porque Miguel fue más popular aquí en la Alameda del Río, en la barbería, que después se convirtió. Sí, que la calle Ancha. Que la calle Ancha. Y yo hablo de la calle Ancha, que fue el primero, la primera, la primera. Es lo primero, donde empezó. Sí, y luego vino aquí. Vino aquí a la Alameda del Río, ya era otro tipo. Ahí incluso, a las clases de guitarra. Sí. Pero vosotros ahora ir de la barbería. De la barbería, acá a la calle Ancha. Sí, en la calle Ancha. Junto casi a la Peña y junto al Niño Puerto. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Un poquito más para abajo de la bodega de Gallo. Correcto. Allí andábamos nosotros, en la esquina del Niño Puerto. Andábamos por las medias limetas, por las limetas enteras. ¿Para qué? Por las medias y medias. Por las limetas enteras. Ahí estaba Rancapino. Yo era entonces taxista. Está bien. Y... ¿De ahí? Y se perdía el último canario, que era el once, para San Fernando. Y como Rancapino y el camarón, que se venía de San Fernando, que casi siempre estaba con Rancapino, nos metíamos en la barbería, echaba a mi hermano, a eso, y José Lito, José Lito el camarón, también tocaba un poquito, quería, te quería, te intentaba empezando, las primeras, yo no sé, después sí, aprendí un poco más o menos, porque ya se fue a Madrid, ya nos desplazamos. Pero allí, y era, se te iba al canario, y como se iban a la venta de barca, ellos a buscar la vida de noche. Ahí está. Con el cojo Farina y con José Lito de las Tortas. Ahí está. Era el padre flamenco que tenía la peña, el padre no sepa, que llegaba un poquito, con la muchacha que la acompañaba, y quería una fiestecita, pues ahí vivía, así, de esa forma. Y yo lo llevaba, yo lo llevaba. O sea, que yo ahora sí fui oficial, sin cobrar, claro. Porque no había. ¿Cuántas veces lo hemos pasado, igualmente, a la venta? Sin cobrar, sin cobrar, pues la venta. Y después, en el tiempo de los festivales, en el tiempo de los festivales, pues nada, Rancapino era, yo era el chico oficial de Rancapino, y recorrí esto a Andalucía, y fuera de Andalucía. Y ahí no cobraba, pero te costaba el dinero. No cobraba alguna vez, pero siempre iba eso, detrás, eso iba un poco retrasado. Los pagos y me hubo un poquito retrasado siempre. Y me daba un poco, y me decía, bueno, y ahora cuando esto, ya liquidamos, vale, venga, pum, y ya está. Lo primero que me pedía era para Juana, entonces ya estaba en el casado, era mil pesetas para dejárselas Juana, cuando salíamos. Tío, tenés mil pesetas para dejárselas Juana, así, venga, pero hasta aquí, y la llevaba Juana. Y entonces ya... Y ya después se unía a la trampa del viaje. Claro. Un tiempo muy gracioso. Lo que resultaba muchísimo. El nombre de Antonio Capinete. Antonio... Capinete, ¿no? Capinete, era Menende y Capinete, pero la apellido Menende se perdía, Antonio Capinete. Capinete. Pero eran Menende y Capinete. Y Rafael Escudier. Y Rafael Escudier. Eran dos guitarritas que eran de San Fernando, los dos. Y ahí es donde voy yo al tema de lo que es tocar para cantar y tocar para escuchar. Rafael Escudier no le podía tocar a nadie para cantar, porque no sabía los tonos, no cogía los tonos para el cante. Sin embargo, Capinete era todo lo contrario. Tocaba para cantar, conocía los cantes. Y ahora, tan bonito es una cosa tocar para escuchar como tocar para cantar. La guitarra, todo lo que se haga, es bonito. Porque además hay ganancias del primer premio a la liviana. Yo me dieron en Puerto Real, se celebraba un concurso, que creo que sigue todavía, no lo sé. Que parece ser que el cante por liviana, que es un cante muy parecido a la serrana, se habla como, por ejemplo, la petenera que se creó en Patena. O la liviana parece ser que nació en Puerto Real. Y se celebraba todos los años un concurso de ese tipo de cante. Y ahí iba yo, casi siempre iba con Antonio Ramos Landis, conocido por el co-Ramos. El co-Ramito. El co-Ramito. Y Antonio, una voz muy buena para hacer esos cantes, íbamos. Y un año, pues, estaba Paco Cepero desjurado allí porque se le iba a dar un premio al mejor acompañante de los cantes por liviana. Y tuve la suerte yo de llevármelo yo, que me lo dio Paco Cepero, tengo en casa fotos con él, que me dio el premio al acompañamiento, claro, al acompañamiento. Siempre hablamos de tocar para cantar. Eso es. Empezaste también los dos, no los doy más personas, pero estabais muy implicados con aquellas famosas conferencias en los institutos, ¿no? Donde, por ejemplo, Fernando Quiñones, Gonzalo Milleras, Ercuña. ¿Qué significó esos comienzos en los institutos para dar a conocer el flamenco? Eso fue un programa que se creó en la Diputación de Cádiz y lo llevaba, en la Diputación de Cádiz, lo llevaba una señora, señorita, pero es una tal Ana Barceló. Me acuerdo de dónde está ese nombre, porque esa era la que le tenía que pagar a los artistas. Y Sancapino no se movía como no cobrara, que eso era lo que le pasaba a Sancapino. Como no... No cobraba la tacita, pero el chico. Por supuesto. Y entonces, lo de Ana Barceló me lo refrescaba. Vamos a hablar con Ana, porque me tiene que dar dinero, porque... Y me dijo, no voy a... Tú, cuando vayamos, porque nosotros nos tocó la zona de las sierras. Nosotros fuimos, pues, Argodonaldes, Ubrique, qué sé, una serie de pueblos de... No estábamos tiempo allí que Largarrobo, siempre en las sierras. Y estuvo muy bien, porque a otros les tocó otra zona, les tocó más al sur. Yo creo que a Panseco en aquellos tiempos también lo hizo. Lo hizo Juan Villá, creo que lo hizo también varios cantadores de aquella época, que era una especie de, digamos, de cantadores muy famosos. Consolidados ya. Una consolidada, hombre. Hablamos de los cantadores de Panseco, Chiquetete, Rancapino, Juanito Villa... Bueno, una baraja de cantadores que eran los que acopaban todos los espectáculos flamencos. Lo que está ofertando ahora. Es que estamos siendo... Estamos recordando referencias a que muchas personas no saben, ¿no? Y cómo se... Había un grupo de personas, en el caso de los dos invitados que hoy tengo, y muchos más, pero hoy tenemos, como digo, a Bernardo y a Eduardo, donde os implicaba ahí, que era una cosa importante, transmitir, trasladar algo muy nuestro, algo más el flamenco. Pero sin embargo, si no se divulgaba... Es que es un problema y un problema y lo tenemos ahora, digamos, actual el problema. Porque resulta que el flamenco, el cante flamenco, no se está cantando en ningún sitio. Menos mal, menos mal, que está EREA ahí, que vamos a llamarle la cuna del flamenco. Y las peñas, que con mucha fatiga, están intentando que no se pierda, pero con mucha fatiga. Porque no hay aportación de nadie, hoy los ayuntamientos no libran dinero para nada, a base de hacer, digamos, a los socios clavarles, digamos, la cuota, hacer una rifa, hacer miligería, para poder, digamos, mantener la peña. Y poderse escuchar algo de flamenco, porque es que el flamenco no se escucha. No es de cadencia. Y después también está la otra parte, la parte, por ejemplo, vuestra. Tú echabas muchas horas sin cobrar. Bernardo enseñando y dando todo lo suyo, pero así no se podía dar. Entonces, pero se veía el producto, como yo digo, se veía vuestro trabajo. Claro, claro. Se vio durante muchos años. Ahora es lo que tú dices. Yo creo, bajo mi punto de vista, que es, bueno, el tiempo, la juventud que viene, que no están saliendo, no tienen esa afición al flamenco, a otro tipo de música, a otras cosas. Está variando, está cambiando. Los tiempos están cambiando. Y a mí me explicó una persona que conoce muy bien lo que es la... Que cada diez años da un salto las mentalidades. Cada diez años. Ellos lo clasifican de diez en diez años. Y pegan, y vamos, el flamenco se está quedando aparte. Aparte. El mundo del flamenco aparte. Otros tipos de música, sí. La juventud hoy está metida de una forma, y está mentalizada de una forma, y se divierte de una forma. Que no, no, no. Porque antes había menos dinero, menos dinero que ahora. Ahora se dice que no invierten. Y los ayuntamientos, no. Ahora están los ayuntamientos, ayudan. Antes no ayudaban nada. Es que era nada. Y no, aquí estaba uno. ¿Por qué estaba aquí? Porque estaba Juan Izquierdo Morales. El de los Torbic, el de los Torbic, el de los Torbic, ¿cómo le llamamos? Sí, Juan Silva. Exactamente. Y tuvo eso. Y después se perdió de aquí, se perdió de aquí, se perdió de otro lado. Son grandes. Sí, pero lo que está diciendo Eduardo, o creo que yo intento decir, es que antes los ayuntamientos no tenían dinero, pero sin embargo, invertían en cultura. Pero yo recuerdo de haber hecho cosas de colegio para la diputación. Pero la diputación al ayuntamiento es, llámale el mano, ¿no? Entonces, pero es que eso se ha perdido. Y a mí, uno de los temas que yo tenía interés en comentarte, que creo que lo tiene tú apuntado ahí para hablarlo luego, es el tema de a ver si se hace algo para fomentar flamenco, que es una pena que se pierda. Porque es que prácticamente está perdido. En la juventud no escucha nada. Claro, es que hay que comprender que los pensamientos de la juventud de hoy son distintos. Son distintos. Son distintos. Pero a base de remachar, pues podemos conseguir algo. Yo recuerdo cuando hacía yo los colegios con Rancapino, era para todas las clases, sobre todo las más grandecitas, ¿no? La del séptimo, octavo, como fueran. Y de todas las clases, al menos se quedaba uno o dos de cada clase. Pero siempre nos juntábamos con siete, ocho, diez chiquillos, chavalillos, que tenían inquietud. Preguntaba, porque en aquellos momentos también venía Manolo Piñero, venía explicando las cosas del cante. Y preguntaba, bueno, y en los cantes, por ejemplo, por Malagueña, ¿dónde se hacía con más? Y ya pues se le explicaba que en Cádiz, que era famoso, un culano de tal, otro. Y se le explicaba y tenía una inquietud. Pero hoy, hoy no se pasa nada. Pero eso quizás es lo que tú has dicho. Faltan personas que se comprometan. Porque, por ejemplo, el carnaval, que no tiene nada que ver, pero el carnaval, por ejemplo, en Cádiz, no se pierde. Pero ¿por qué no se pierde? Porque hay empuje, ahí no se deja. Pero aquí se está dejando como, como bien decir nosotros, en... Jerez, pues en el flamenco. Jerez, 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 digamos, es la cuna del flamenco. La capital, exactamente, la capital del mundo del flamenco. Si no estuviera Jerez, si no estuviera Jerez, no había flamenco. No había flamenco, prácticamente. Es que Jerez, demasiado. Es que Jerez, demasiado. Y cuando hablamos de flamenco, un prometo, hablamos de guitarra, de cantado, de todo. Sí, de todo. Bailadores, palmeros, los que recitan, tocaores, todo, todo, todo. Y eso Jerez, 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 Jerez. Jerez tiene y ha apostado y está apostando. Y de hecho, no hay programa de televisión, digamos que... Y otra cosa que yo siempre he pensado. Si las voces que hay metidas en el carnaval en Cádiz, tanto en los coros como en las comparsas y todo lo demás, chegigote y eso, si esas voces se trasladaran al flamenco, era para morir, para morir, para morir. Porque eso, ¿qué voces más buenas hay en Cádiz para cantar? Voces flamencas. Sin embargo, se ha tirado esa cultura del carnaval. Yo la veo bonita, claro, la veo bonita. Sí, pero también es compatible. Eso es. Y el carnaval son una serie de meses o... No, pero Cádiz vive el carnaval todo el año. Bueno, es lo que tú dices, Antonio. Claro, es que antes, por ejemplo, antes me contaba Oneto, dice, nos fuimos a FED, a Marruecos, a cantar y a demostrar porque la cultura árabe se asemeja o nos asemejamos, ¿no? Ellos cantan o ellos oran, ¿no? Y parecen que están cantando. Ellos tienen esos cantes... Ya te he contado que en algunos rezos, porque son rezos... Rezos, efectivamente, esa es la palabra. Son rezos. Parecían que estaban cantando eso por malagueña o por taranto, unas voces muy claras, muy buenas. Y yo no digo que el flamenco... Yo nunca he pensado que el flamenco venga... El flamenco, creo yo, que siempre ha sido del pueblo. No ha sido... Que haya venido culturas que lo han enriquecido. Sí, puede ser. Pero el flamenco, el cante flamenco ha sido una cultura del pueblo. En mi opinión, claro. En mi opinión. Ahora está debajo. Ahora está debajo. Dentro de un tiempo... Es lo que tú dices, Eduardo. Dentro de un tiempo... Lo mismo cada ciclo de 10 años. Pero si no se habla del flamenco, no es que se vaya olvidando, pero... Claro. Hay que... Y tiene que haber personas, por ejemplo, donde me decía también que José Marín... José Marín... Sí, la muñeca. Que era un enamorado de Gracia Monte. De Gracia Monte, sí, sí. Pero ellos, o empresas de ese tipo... Pero Gracia Monte era una tona... Una tona de llena. Una tona de llena. Correcto. Con una voz muy peculiar, porque a mí me ha encantado, siempre estamos encantando. Pero no era flamenca, no cantaba flamenca, le pasaba como a Maricé, Concha Piqué, toda... Canción española. Española. Española, eso. Pero ayúdateme, porque la canción española es un componente de... Hombre, yo recuerdo todos los programas que ha hecho Canal Sur de la Copla. De la Copla. Hay una chicanera que ganó Isabel Posada. Y yo decía, bueno, pero si ese mundo prácticamente comen dos o tres... Hay tres o cuatro que se lo lleva casi todo, que recordamos a Miguel Poveda, a este de Jerez... Cuatro que se lo están llevando todo. Para los demás no hay sitio. No hay sitio. Es que no hay sitio. Es que el mundo del espectáculo del cante está... Tú sabes lo que me dijo a mí Juanito, Juanito Verderrama, en el campo. Juanito Verderrama estuvo allí en la finca cazando, nada de eso. Y me dijo, dice, a mí me han colgado, me han colgado el San Benito de cancionistas, de cancioneros, vamos. Y yo soy un flamenco de toda la vida, porque eso es verdad, Juanito Verderrama tenía unos conocimientos del flamenco, lo conocía todos los cantos, todos los pasos. La bono era la más adecuada para ciertos cantes, pero tenía los conocimientos, los tenía. Y me dice, pero yo salí cantando flamenco. Yo empecé en el año no sé cuánto con el Cojo Málaga. El Cojo Málaga no, este que era de Tarifa, ¿cómo era? Bueno, o que era compañero de Tarifa, no me acuerdo ahora el nombre. Y entonces pues tuve que tirarme a las canciones. A la mención. A la mención, porque eso tiene que comer. Exactamente. Y ya empezó a ganar dinero, y montó su compañía, y ya ganó dinero, y todo bien. Pero que el flamenco puro tiene un 10 o un 15% en la afición que tiene tirando larguito. Un 10 o un 15%, que conozcan el flamenco. El flamenco. Eso es así. El flamenco en Chiclán, ahora mismo, ¿cómo lo veis? Bueno, flamenco. Hay unos cantadores, ¿no? Sí, bueno, afeccionados hay. Bueno, afeccionados. De hecho, la peña que tenemos, la peña flamenca, chiclanera, ahora se llama peña flamenca chiclanera, allí todos los viernes, todos los viernes, se rodea una serie de aficionados que van, y algunos que vienen de fuera y dicen, oye, ¿de dónde es ahí? Y se llegan por allí, y todos los viernes hay algún manillo allí en la peña, en la calle Luna. Y entonces, menos más, que la peña, por lo menos, ya vemos una serie de gente mayor como yo, que seguimos con esa tradición de tocar, de cantar, y de cerrar todo allí, en fin. Sí, y seguimos en la brecha. Pero, ¿cómo tú dices? ¿Por afición? Por afición, por afición, por afición. Porque, verdaderamente, por gustar las cosas. Yo tengo aquí atornado que haya que serme fuera, porque un 8 de agosto del año 2020, había unos festivales que se llamaban Chiclana Gonzalero, fueron oídos por el ayuntamiento, la peña flamenca, Radio Chiclana, Ocho Chiclana Televisión, y que fue dedicada a nuestro componente y nuestro amigo Bernardo, Bernardo Oneto, a Leo. Historia viva de la peña, ya que desde el inicio del año 1974, pertenecías tú a ella, ¿no? Sí. Y tu pensamiento nunca fue comer de la guitarra. Nunca, nunca. Yo tenía mi trabajo, y tuve oportunidad de irme a Madrid con el sato de la isla, que vino en una ocasión de las que venía a San Fernando, entonces venía con un amigo suyo que tenía, un tal Nicolás, que era fotógrafo. Nicolás. Nicolás. Estuvo, el de dónde estaba la barbería de Miguel Pérez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí vivía una hermana, del sato de la isla. Sato de la isla. Y estuve con él allí en Fuente Amá, en el hotel Fuente Amá. Estuve con él y me dijeron, oye, ¿tú por qué no te vienes para Madrid? Y yo ya tenía tres niños y estaba trabajando. Y yo ese mundo, ese mundo, ese mundo, hay que ser muy bueno, hay que ser muy bueno y encima tener un padrino. Hay que ser muy bueno. Benjardo, digo, Eduardo, muy bueno es, él nos lo va a decir, pero tú sí que lo conoces y bien, padrino lo mejor no ha tenido, pero como guitarrista. Es que no lo han necesitado este. Yo creo que... Y guitarrista, además, Antonio, te voy a decir una cosa. Él toca con la izquierda. Hay que tener en cuenta también eso, pero a mí me gusta un poquito más porque toca con la izquierda. Hombre, eso es uno de los detalles... Y se abrimos un poquito, tú sabes, a nuestro... Es uno de los detalles curiosos de mi afición. Dígame, no, y que lo difícil es que es tocar con la derecha, con el máculo de izquierda. Antonio Moreno, Andrade también. Antonio Moreno. Antonio Moreno, Antonio, Antonio. Antonio, Chicharito, Rolvero. Rolvero. Chicharito, me traerá de... Con el cuchara, con José Núñez, con el cuchara que era el que fue compadre. Que le tocaba, le cantaba para bailar y se le tocaba destrozado bailando. No me acuerdo, claro. Yo he estado con ellos muchísimas veces. Allí al maestro. Y yo, yo, con todo ese pandilleto. Eso era lo que había entonces. Claro, es lo que había. El plan del flamenco y de Casoner. Claro, claro. La broma de esto, de meterse uno con el otro, sanamente y con... Eduardo, Eduardo. Lo que se hace con cariño, ¿no? Eduardo, a mí me han soplado desde era un... Bastante bien los fandanguitos, ¿no? Sí. Los fandanguitos te daban a ti muy bien. Ah, sí, con el vino, sí. Un hombre salía bordado. Yo tuve una fecha que estuve en Madrid, que yo me llevo un año en Madrid, y tuve... Y yo estuve cantando antes. Yo después he escuchado al camarón y a unos pocos por aquí, en el Palomar. El Palomar, una carretera que iba al Pardo, de Fuencarra. Fuencarra al Pardo, una carretera. Ya la verdad, estos habrán cambiado, porque yo te estoy hablando del comienzo del 64. Del comienzo del 64, hasta el final que me viene, hasta el 8. Hace ya 60 años, ya 60 años, o sea, sí he cambiado a Madrid. Y allí iba yo, con mi primo, que era... Fue tocado profesional, mi primo... En casa de un tío mío, y mi primo era profesional de la guitarra. Tuvo mucho tiempo en compañía, tocándole a los tocadores, total. Pero yo ya me vine, había dejado la novia aquí, en San Fernando, mi mujer, hoy. La había dejado aquí, yo cuando vine, me vine con permiso. Y yo trabajaba allí de probador de coche, en el taller de estanza. Una historia. Y por los sábados y los fines de semana y eso, había que tocar, pues allí iba yo a cantar. Sin cobrar, yo no cobraba ni nada. Yo iba nada más que buscando gente. Allí conocí muchísimos artistas, entre ellos por Rina de Badajoz. Por Rina de Badajoz. Y después tenía un cormado allí, y también lo conocí, en la carretera a Barcelona, en el kilómetro 12. Al kilómetro un cormado, tenía allí, pues cuando ya terminaban por el madrugón, se iban para allá. Allí terminaba. Allí terminaba de mucha fe. Es que, Eduardo, aparte de la cita, y eres empresario, ¿no? De la construcción, es una bellísima... Después de la construcción, otro 20 años. 20 años de tazeta, 20 años de la construcción. Y 20 años... Afección flamenco, Eduardo. Afección flamenco. Sí, sí. Me han dicho, me han toplado. Sí, 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 hombre. Siempre estaba en el flamenco. Siempre, siempre. Y Jurado. En alguna razón de Jurado. Y Jurado estuvo en la peña de Camarón y en la peña de BG, unos cuantos años. De Eduardo, que también lo ha dicho antes, pudo haberse quedado y no se quiso quedar, cuando él fue a Madrid. Sí, tuviste a Curso Malenas, a toda la isla, a Arrancapino, en Madrid, pero tu vida no era la que tú querías. Y tú querías la guitarra y todo eso, pero... Y tengo mucha afición, porque eso no es para los restos. De hecho, yo la guitarra, como poco, como poco, de hecho una hora diaria, yo he contado escuchar la final y tocar un poquito ya, y la hago todos los días. Y no voy a ningún sitio, ¿eh? Pues no voy a ningún sitio, yo he cantado, ni el concurso, ni nada. Pero la guitarra es una cosa que, como gusta tanto, tiene uno que coger. Porque es importante la compenetración. Claro. Guitarra... No mucho en todo. Hombre, es fundamental. Tú antes hablabas del tono. Claro. Y eso lo da el guitarrista. Sí. No, hay cantadores que te dicen que ya son expertos. Expertos, sí. Y de... Por los señales, 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 por los señales. Y donde no hay este tono, ya no hay que conocerse tono. Y nada. Pero hay algunos que... Sobre todo esos casos se dan en los pueblos, cuando tú vas en los concursos, en los... Y que tú no conoces tampoco a... Esas personas que nunca o has cantado muy pocas veces con guitarra, y... Es que es difícil, ¿no? Es que, hombre, no es difícil. Cuando... Eso es como cuando se aprende a montar bicicletas. Igual, la comparación es igual. Primero te caes 30 por rato. 30 por rato y después no te caes nunca. Está claro. Esto es así. Pero... La compenetración... Sí, sí. Para que surja, para que salga... Claro, claro, claro. Y además, también está la virtud que tenga, la sensibilidad que tenga el tono y los acordes para inspirar a un cantador. Porque tú no puedes estar dando la guitarra, pom, 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 y no inspirar el cantador. Porque hay anécdota que le pasaba, benedicado, le pasaba anécdota que cuando le iba a algún sitio a cantar, un... Y le tocaba un tocado famoso y se ponía a hacerle cosas. Y él ya cuando le veía tanto tiempo tocando, decían venir. Y a mí cuando me toca, a mí cuando me toca, decían venir, era muy gracioso. Y claro, y pum, 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 pum. Entonces, el tocado tiene que tener un... Una sensibilidad. Una sensibilidad de cerrar, mover los tonos con él, con él. Porque esa es la virtud del aficionado a la guitarra. Cerrar, mover los tonos con... y no molestarlo. Es que tradicionalmente, un tocado, para cantar, debe de ser como el mundo del toro, el mozo de espada. El mozo de espada, del matado, ese es el guitarrista para el cantado. Tradicionalmente, claro. Hoy hayan salido, gracias a que hoy se toca muy bien, muy bien, muy bien. Y se aprendió de una forma, no como antes, que se escuchaba nada más que era de oído. Pero hoy hay un sistema para aprender a tocar la guitarra. Maravilloso. Una escala y una forma de rendir, hasta por internet. Pero claro, antes era todo lo... no había nada de eso. Y tú que escuchás uno, escuchás otro. Hazme eso otra vez. Yo recuerdo que te lo ha contado a Pepe Martínez, a todos los tocadores que había antiguamente. A Merchoa, a toda esa gente. Lo tenían que poner una vez y otra vez la cinta para ver y buscar el tono donde lo hacían. Todo era de oído. Esa es la escuela que nosotros, la mayoría de las aficionadas de mi edad, hemos tenido. De oído. De oído. No había los adelantos. No, no había, claro que no. De todas maneras, esto lo quiero dejar yo claro. Por mucho adelanto que haya, como no se coja la guitarra, no se aprende, ¿eh? La guitarra es muy complicada. Con adelantos y sin adelantos. La guitarra es muy complicada. Pero, claro, la técnica hoy se aprende desde muy joven. Para recuperar el flamenco, porque lo habéis comentado, no solamente en nuestra zona, ni en Andalucía, sino en España entera. Porque yo pienso que hay incluso un pueblo en Barcelona, que gusta, pero claro, no. Sale poco, sale poco porque casi todo. Ya tiene que hacer. Es Andalucía, casi todo lo que pasa. Yo creo que eso tiene que... Tienemos que promover o... Yo creo, Antonio, que eso tiene que venir, como todas las cosas tienen que venir, desde Chile. Desde Chile. La escuela. La escuela. Formar un curso de flamenco. Y lo mismo que hay de gimnasia, de baile, de eso, promover... Y para tocar la guitarra, para cantar flamenco, lo primero, lo primero, es que el que toca la guitarra tiene que conocer flamenco perfectamente. Si no, no toca bien, ¿eh? Es lo que yo he dicho antes. Por decir, tú lo has dicho, bueno, bueno, pues... Eso es así. Como no sea profundamente conocedor del flamenco, no puede tocar la guitarra, ¿no? Porque la guitarra es la que te lleva, es la que te dice, aquí lo tiene, venga, métele mano. Claro, porque si hablamos, no sé, tú antes habíamos dicho la liviana o la de... O sea, si el propio tocado, aunque sea músico, no sabe lo que es, o no te dice, cómo llevarlo. Porque si tú no le llevas el ritmo, se lo lleva el tocado al cantao. Claro, claro, claro. Y en más de una ocasión, el tocado tiene que decirle al cantao, cuando por lo regular siempre, que se va a cantar en un concurso o algo, siempre hay un ensayo. Y muchas veces le tienes que decirle a algunos cantadores aficionados. Siempre estamos hablando de aficionados, porque ya el artista no tiene... Esa salida que tú has hecho no es así. Esa salida, yo te la voy a hacer con mi voz, mis facultades, pero para que tú veas y le tienes tú que enseñar. Ah, pues verdad, es decir, claro. Porque la salida, después tú tienes que reservarte, no alzar la voz del tirón, porque después viene uno alto y no llega. Entonces hay personas que están en la aficionada, hay muchas personas que están muy verdes cantando. Se aprende, se aprende, porque eso practicando se aprende. Pero ahí había, por lo menos antes había mucha gente que tenía muchos problemas para eso, para unas voces muy buenas, muy buenas. Pero después cuando llegaba la verdad se quedaba sin voz, porque no tenía escuela, no tenía una escuela ni a nadie que le había enseñado. Eso era un problema. Por eso, en chilano por lo menos tenéis o tenemos la suerte, ¿no?, de que de momento la peña sí, y por lo menos se practica... Allí va un... allí en esa peña, te voy a poner un ejemplo, una persona, tanto mujer como hombre, que le guste el cante, si le gusta, allí puede aprender, saber los tonos, porque hay personas que se están duchando y están cantando. Habemos yo algunas veces, pero vamos... Y entonces dices tú, pues es verdad que este tono yo lo escuchaba en tal sitio. Pues mira, yo en este tono puedo hacer este cante. Y van, mentalmente se va a aprender. Más lo que escuchan, lo hacen, comprenden. Llega el momento que lo hacen. Pero si no hay apoyo, si no hay... nos desligamos un poco de este mundo, coincidimos en lo que está diciendo Eduardo, que en estos momentos es otro tipo de música, la que va, y entonces... Es que... Si no hay personas como vosotros, digamos, defendiendo el flamenco a través de la peña o a través de eso, y a través de las propias entidades, que lo mismo que se traen pop y se traen rock y se traen eso, que el flamenco, que es algo nuestro, hay que seguir intentando. Es que salió ese fenómeno como fue el camarón José Monge, y revolucionó el flamenco. Es que lo revolucionó. Fue el nodo más. Y a través de ese tipo de cante que ha hecho camarón, se ha ramificado el flamenco de tal forma que hoy todo lo que se escucha es acaparonar. Casi todo lo que se escucha es acaparonar. De eso sabéis, sí. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué? Por desgracia, escucha, tiene que ser un concurso muy... Sí, específico. Específico de... Que se cante por Taranto, por Malagueña, por Soleado, por Sigurilla, esos son abas contadas. Sí, de Caracó, de Caracó, que no ganía su zambra, esos cantaditos más aliviados. Pero que tenía un recorrido en el flamenco enorme y bueno. Tenía su punto picante. Claro. Ese punto que tenía el paquete aquí. Y Antonio Mairena, con su cante y con eso, no salen aficionados de eso, ¿no? Todo como tú dices, camarón. Camarón para arriba y camarón para abajo. Porque camarón fue un fenómeno. Era una caja música. Pero, 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 eso fue el revolucionario del flamenco. Eso, eso era una caja música. Igual cuando salió la guitarra de Melchó, que era un revolucionario de la guitarra. Igual cuando salió Paco Locea. Igual cuando con Manolo Sanluca. Y cada vez en el mundo ese, en ese arte, sale un revolucionario de ese tema. Y claro, va borrando lo demás. Ya estamos casi finalizando, pero de Rancapino, sus descendientes, algunos apuntan, según ustedes que soy entendido. El Alonso, uno que se llama Alonso, igual que el padre. Además, ese ya se puede considerar un gran cantado. En la escala de los cantadores está con Antoñito Reyes, también de Chiclana. Está Alonso Rancapino, chico, que lo llaman. Y la hermana también. Y una sobrina. O una sobrina. Una sobrina, una nieta de... Una nieta de Rancapino. También está cantando. También, yo la he escuchado un poco, pero... Pero es importante, Oneto y Eduardo, que en Chiclana sigan por lo menos esas sagas y sigan... Hombre, hace falta más, pero... Lo que hace falta que... Bajo, bajo, bajo su... A mi gusto. Yo comprendo que yo soy ya un carca ya viejo, que no voy a yo a pedirle... Tú eres capaz todavía de coger la sonanta esa y por verlo. Que no marco, no hay que decir, pero lo voy a decir a mí. Entonces, yo me gustaría, me gustaría que salieran chavales con inquietud del cante flamenco tradicional. Me gustaría... Me volvía loco, de alegría. Chavales cantando por Soleada, por Cidilla, por Taranto. Aunque fueran más que por Fandango. O los cantes que quieran, que se acople a los que el mejor le vaya y los practiquen más o menos. Pero, por desgracia, los chavales jóvenes no están en la labor, no están en la labor. Yo te voy a decir una cosa con respecto a Rancapino, mi opinión. Rancapino, el hijo canta, tiene más voz que el padre, pero me gusta menos. Me gusta mucho menos. Y la nieta, la que la escucha no veo dos, pues me gusta mucho menos. Rancapino, lo que le falta es voz, que no tiene voz. Y a lo mejor canta, también, porque el cante no es para cabrero. Ni pega voz, eso, para cabrero, para cajarle las cabras. Eso de voz, eso de pecho tiene. Esa palabra a mí no me entra. Esa, ¿qué pecho tiene? ¿Qué voz? No, no, no. El canta hacerlo, chavales, a mío, como una comida. El canta es igual con la comida. No por cantidad, no porque no utiliza mucho arroz, muchas papas, mucho almazo. Eso es bueno, ¿no? Esa poquita cosa que... Calidad. Calidad. Y Rancapino, abajo, cuando coge un fandango, con un fandango mismo, y es así, y se va abajo, cruje, cruje y pone las pelas de punta, porque ahí es donde llega. El cante es meterlo. Ahí, ese es el cante. Y Rancapino, a mí me encanta, de siempre. Yo por eso, por eso, me peguen y compro muchas veces, por lo que me gustó. Claro, claro. Hernando, y en tema de guitarra, en Chiglana, ¿qué haría falta de mí? No, en Chiglana hay buena oficina. Hay buena oficina. El chiquillo, este, que le hice en el Rampling, está en la empresa esta de los coches en la zona azul. Ese chaval toca bien, toca bien, tiene mucho sentido de lo que es la guitarra. Y algunos más, ¿qué hay? Hoy hay chavales jóvenes muy buenos, gracias. Está este chiquillo de, de, hijo de Juan Alba, José Manuel Alba, que se está ya en el mundo ya. Ah, sí, el chaval, dice que participó en un programa de televisión. Se está en el mundo ya del espectáculo, está con el Pipa de Jerez, en el ballet de Pipa, tocando. Hay buenos guitarristas, buenos, buenos. Pues, don Bernardo Oneto y don Eduardo Amales, ha sido un verdadero placer contar con nosotros. Y recordar qué es lo que se trata de nuestro programa. Qué es lo único que recordar. Esos recuerdos que no deben de olvidarse y que seguramente a muchas personas, mucho más jóvenes, puedan pensar y decir, sí, señor Chiglana, fue cuna, cuna de toleros, de flamenco, de artistas y de gente buena. Y de gente buena. Y que ya no están aquí, pero qué vamos a hacer. No, exacto. Eso no es forma de frenarlo. Muchas gracias, Eduardo. Antonio, gracias a ti. Antonio, gracias a ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, pues, decirles que volveremos la próxima semana. Pero yo antes, como siempre, tengo que mandarle mi fuerte abrazo y agradecimiento a Jesús Miguel, nuestro preparador de todo este tinglao que cada semana sale y que de verdad a él me ayuda como nadie. Lo dicho, que tengáis una buena semana. Todo está quebrado hasta aquí, Antonio. Gracias. 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 Gracias.